Quiente, bienvenidos a Coffee Stack, ok, Stack, oh my god, ok, uff, que sabroso, bro, que sabroso el cafecito, amigo, venga, vamos, oh, nice, nice, ok, Elite, perfecto, wow, 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 bro, es una empresa, amigo, que es esto, free, ok, bueno, bueno, de nada, 40, perfecto, drag, cuánto, hasta cuánto, 40, vamos allá, 160 dólares, vamos, let's go, rookie, 110, vamos, 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 vamos.